¿A que nosotros no hemos consumido nada de garrote? No, yo desde luego no me recuerdo haber consumido ninguna parte del cuerpo de garrote, nunca. Ni polvos. Pues ¿sabes qué, Víctor? Dime. Espero que eso siga siendo verdad hasta dentro de media hora, por favor. Pero ¿cómo está tan ingenioso? Es como Marlin, la droga le huele más ingenioso. Hay que documentarte, hay que documentarte, Winnie. Víctor, nos vas a dejar en la marina, ya verás. Pues en marina dorcida de vacaciones, si quieres. Marina dorcida de vacaciones, dígame. Niños gratis, llévese dos por venir. Llevese dos niños, y pal suda dos niñas. Y pal suda dos niñas. ¿Qué ves, eh? Llevese al Charlie. Madre mía, eh, que colocón, eh. Dios mío. ¿Cómo podéis ser descolocados, chavales? Sí, 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 es que no podemos. Menos mal que estás aquí para guiarnos. Menos mal que estás aquí para poner el punto de serenidad. Sí, doctor. Dime. Te pido una cosa, por favor. De acuerdo, escucho. Me escuchas bien, ¿no? Tengo las orejas bien abiertas. Pues cuando yo salga, quiero que tú salgas, ¿vale? De acuerdo, saldremos del armático o saldremos juntos. Saldremos juntos del valor que nos hayan elegido los dos. Porque no hay nada mejor que una balanza entre la justicia y lo que es debido entre los de hecho. O sea, el derecho... Porque no hay nada mejor que la justicia que vayamos a hacer entre nosotros dos y la justicia que vayan a hacer estos hijoputas. Pues sí, pues sí. No podría estar más de acuerdo con todo lo que dices. Toda la razón, Willy.